Si después de todo aquí lo único que estamos haciendo es tratar de mejorar su situación. Doctor, perdón, pero es que no han dejado de hablar de Canal 4 y de Radio Metrópolis. Y en la puerta ya hay varios reporteros esperándonos. ¿Qué les digo? ¿Cómo ven muchachos? ¿Qué tan grave es el asunto? Bueno, siempre y cuando esta noticia no afecte a los mercados, realmente no tenemos nada que preocuparnos. Perdón doctor, pero no estoy de acuerdo. Este tipo de eventos son los que afectan en las encuestas de la popularidad.